Bienvenidos a este su programa Impacto de Vida. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder compartir con ustedes como cada semana. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estaremos conversando con el pastor Pablo Melgar desde Guatemala, un país que amamos muchísimo. Y tenemos un tema sumamente importante, un tópico muy especial y es el poder de la iglesia en tiempos peligrosos. Pastor, bienvenido a este programa especial. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Hola Brian, me siento muy contento. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder sumar un poquito de información. Y bueno, estamos expectantes, esperando que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Claro que sí, pastor. Nosotros también estamos agradecidos de tenerlo acá en este programa especial y poder compartir con usted. Sabemos desde ya que será una entrevista muy, muy edificante, tanto para nosotros como también para nuestra audiencia. Iniciaremos entonces, pastor, con la primera pregunta, hablando sobre este tópico importante. Y es que, ¿debe la iglesia en estos momentos, pastor, sentir miedo? Sí. Creo que para el tema que vamos a tocar esta mañana y vamos a descubrir ya, yo creo que es preciso que pongamos una base, que es muy importante, creo que es una guerra espiritual. Al 100% estamos ahorita nosotros enfrentando una batalla espiritual. Como seres humanos estamos nosotros expuestos al miedo. Todos sentimos miedo. Imagínate, te están exponiendo a un espíritu de muerte. ¿Cómo no vamos a sentir miedo? Somos humanos. Tenemos emociones. Tenemos, estamos plagados de sentimientos. Definitivamente tenemos miedo. Sin embargo, creo que esto que está sucediendo, algunos han dicho que en medio de todo lo que estaba sucediendo, las iglesias se estaban cerrando. Y aquí en Guatemala se dio mucho que ese pensamiento se empezó a levantar. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la iglesia ha proliferado. Lejos de que la iglesia se cierre, porque al final la iglesia no son los templos. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Dios nos invita en templos hechos por mano de hombre. Esto que está sucediendo, definitivamente en lo espiritual, en la guerra espiritual, lo podemos tipificar como tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Pero las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Claro. ¿Vamos a sentir miedo? Claro que vamos a sentir. Estamos expuestos a un espíritu de muerte. Sin embargo, el Señor nos desafía a través de su palabra a cosas mayores. La iglesia, cuando empezó todo este asunto de la pandemia, pues qué terrible que yo vengo a un ministerio donde por 50 años nunca se cerraron las puertas. Nunca. Y ahora, pues, después de 50 años se tuvo que cerrar el templo. Ahora, bueno, empezamos nosotros a una nueva etapa. Estamos, la iglesia está en una nueva etapa donde yo creo que está creciendo. Claro que sí. Pastor, me agrada muchísimo la palabra que dice y es que la iglesia no son las cuatro paredes, no es el templo. Somos nosotros el cuerpo de esto que da la vida, que conforma esa iglesia, esa novia de Dios por la cual Él viene a buscarnos. Y me nace la siguiente pregunta, Pastor, y es que ante cerrar el templo, con todo esto de la pandemia, tuvimos que irnos a la iglesia digital. En el caso de usted personal, ¿cómo fue ese cambio, esa transición, Pastor? ¿Fue difícil? ¿Los miembros de su iglesia pudieron acostumbrarse rápido? ¿Cómo fue esa transición? Sí, yo pienso que todo esto obedece a un plan divino. Nosotros no podemos pensar de que esto se le escapó del control a nuestro Dios. Yo no creo en un Dios que Él a última hora vaya a estar pensando a ver qué va a hacer con nosotros. Todo esto está dentro de una planificación, un organigrama divino. Entonces, aquí en Guatemala, pues efectivamente, imagínate cuántas iglesias cerraron. Pero Guatemala ha sido un país que Dios ha bendecido con mucha doctrina. Guatemala ha sido bendecido con mucha palabra. Aquí hay iglesias y hay palabra por todos lados. Aquí hay ministros por todos lados. Entonces, yo creo que para la gente fue un cambio duro. Sin embargo, yo creo que todos fuimos llevados a lo íntimo. Y eso creo que el pueblo se adaptó rápidamente. Claro que sí, pastor. Yo sé que la iglesia se adaptó, como usted lo dice. Y gracias a Dios, seguimos conectados de la presencia del Padre y de su Espíritu Santo. Pastor, este tema ha sido un tema muy controversial porque definitivamente el miedo se presenta. Como hablábamos en un principio, ante una situación donde vemos muerte, el ser humano ante esto se encierra muchas veces y no sabemos quizás cómo encontrar salida o buscar soluciones. Pero algo importante es tener fe en este proceso y sobre todo en Dios. Me gustaría saber cómo nosotros podemos equilibrar, pastor, la prudencia junto con la fe. Sí, mira, yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos con el razonamiento humano. El razonamiento humano puede, de alguna forma, puede hacernos naufragar en nuestra fe. El tema del temor, pues definitivamente yo, para dejar algo claro, yo quisiera decirte que no deberíamos tener miedo. Porque a nosotros se nos entregó el poder, la iglesia es la que tiene el poder. Mi pastor decía, hace años atrás decía, la iglesia es culpable por no hacer uso de los poderes que se le entregaron. Claro, imagínate qué maravilloso. Nosotros, la iglesia somos nosotros, somos los templos. Nosotros, el espíritu ha hecho morada en nosotros. La iglesia ahora se ha diseminado por todo el mundo. Ahí se multiplicó la iglesia. El plan del medio era cerrar la iglesia. Sin embargo, la iglesia se ha multiplicado alrededor del mundo. Ahora, el equilibrio, esta pregunta es una pregunta un poquito difícil. ¿Cómo equilibrar la prudencia con nuestra fe? Imagínate. Y es lo que yo quería decirte. Tenemos que tener mucho cuidado con el razonamiento humano. Bueno, si vamos a citar, vamos a estudiar lo que es la prudencia, la luz de la palabra, te das cuenta que la prudencia es una señal. Es como que alguien te diga, cruza aquí. La prudencia es sabiduría y la prudencia, cuando tú la estudias en la palabra, en la luz del espíritu, lo que hace es llevarte al fundamento. La prudencia te mete a la palabra. Y entonces, vamos, estamos hablando de fe y de prudencia. Entonces, ahora, mira qué pregunta más linda esta que ustedes me hicieron, porque me ha puesto a escudriñar y he encontrado cosas tan lindas. Porque la prudencia, dice la escritura, que es aquel hombre fiel y prudente que construyó, decidió construir su casa sobre la piedra, sobre la roca. La prudencia es esa señal en tu camino. Vamos, los cristianos, en un camino y encontramos señales. Cruce aquí, siga de derecho, frene. Esa es la prudencia. Es una mano que te dirige. ¿Y a dónde te dirige la prudencia? A la palabra. Ahora, si la combinamos con la fe, imagínate, Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Los que hemos nacido de nuevo, tenemos una fe. Y esa fe tiene que estar puesta sobre el fundamento. Por eso, yo doy gracias a Dios de que todos tenemos una Biblia. Tenemos la Biblia, tenemos esos libros que consta de 66 diferentes libros preciosos. Y realmente tenemos la palabra más segura, que es la Biblia. Y en este tiempo peligroso, que es un tiempo de guerra espiritual, es cuando nosotros fuimos ya llevados a nuestros hogares. Ya no estamos en las cuatro paredes, pero hemos nacido de nuevo. No sé en qué momento tuvimos nuestro encuentro con el Señor. Nuestro nuevo nacimiento vale muchísimo, más en estos tiempos peligrosos. Entonces, ese equilibrio entre la fe y la prudencia, yo no sé cómo manejarlo, porque son como dos grandes amigos que caminan juntos en este tiempo. No sé si me doy a entender. Claro que sí, pastor, y de verdad que agradecemos muchísimo. Tanto conocimiento que hay en usted ha sido luz para nosotros poder entender y, como bien dijo ahorita, navegar un poquito sobre esas aguas profundas de conocimiento. Pastor, otra pregunta sería, ¿es necesario ser entendedor, tener ese conocimiento, y sobre todo en estos tiempos de Dios? Definitivamente, definitivamente. Nosotros en la escritura encontramos ejemplos de personajes que fueron entendidos en los tiempos. Si vamos a estudiar, a escudriñar, vamos a encontrar un ejemplo. Por el tiempo no tenemos tanto tiempo, pero un pequeño ejemplo. Vemos a la tribu de Isaacar, por ejemplo. La tribu de Isaacar dice la escritura que eran hombres entendidos en los tiempos. Y realmente para el pueblo de Israel era tan importante tener gente entendida en los tiempos porque dice la escritura que ellos eran los que, a ellos eran los que el pueblo les ponía atención. Imagínate. La versión moderna dice que eran personas que eran, tenían perfección, perfectamente entendían. Ese es un gran problema. Cuando hablamos de la segunda día del Señor, nosotros vemos tantos estándares de calidad que hay que alcanzar, pero yo siempre he dicho algo. Lo que necesitamos es, para participar de estos eventos que vienen, eventos proféticos, lo que necesitamos es entendimiento. Los entendidos, vamos a alumbrar, seremos alumbrados, como la luz del firmamento, vamos a alumbrar. Y lo que necesitamos en este tiempo es gente que alumbre, gente que pueda transmitir luz. Entonces la pregunta, ¿es necesario ser entendido en los tiempos, sí o no? Claro que sí, tenemos que ser entendidos. El Señor le dijo a Moisés, yo te haré entender el camino por donde tú debes de andar. Y más ahora que estamos desde nuestra casa. Mira, este es un tiempo donde se va a desatar mucha revelación. El cristiano se va a llenar de revelación. Porque estamos siendo llevados, fuimos llevados a lo íntimo. Y para mí, estar en lo íntimo o en la soledad, recuérdate que los mejores hombres de las escrituras fueron forjados en la soledad. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Nos llevaron a las cuatro paredes ya de nuestra habitación. Estamos asignados cada quien en nuestros hogares. Aquí en Guatemala, nosotros nos cuidamos mucho. Tratamos de no salir mucho. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Que la gente ya pase a otro nivel. Tenemos que pasar... La escritura dice que en tanto de que el heredero es niño, en nada difiera al esclavo, aunque sea dueño de todas las cosas. Tenemos que madurar y tenemos que crecer. Y ahora esta situación que se ha dado, creo que se presta para que en la intimidad nosotros crezcamos y seamos entendidos como la tribu de Isaac. Eran 200 hombres entendidos que tenía David entre todo ese gran ejército. Eran 200 hombres que lo ayudaban a él en sus estrategias, en sus movimientos. ¿Por dónde tenía que ir? ¿Por dónde tenía que meterse? Nosotros estamos librando una batalla espiritual y nosotros necesitamos tener revelación. Y esa revelación el Señor Dios no la da. Por eso a mí me gusta mucho esta frase. La iglesia es culpable de no hacer uso de los poderes que se le han entregado. El señorío está sobre el hombro. El hombro es parte del cuerpo. Nosotros debemos de convertirnos en este tiempo en una iglesia poderosa. Yo siempre le he pedido a Dios, dame poder, dame. Señor, yo quiero un mensaje de poder. Ser portador, Señor, de esa potencia. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la soberanía. Claro que sí. Pastor, interesante intervención, de verdad. Me gustaría también saber, sabemos que hemos pasado por este cambio de transformación que definitivamente nos ha hecho más fuerte durante todo este proceso. Pero, Pastor, ¿cuáles serían esas características de esta iglesia actual, de ahora, de estos tiempos? Yo creo que este tiempo nos está convirtiendo, número uno, en una iglesia poderosa. Esta para mí es una de las actualidades de esta iglesia. Hay un pasaje en el libro de Cantales que dice ¿Quién es la que sube del desierto como una columna de humo? Ponte a pensarte una columna de humo. ¿Desde dónde se puede ver? Desde muy lejos. Esa es la iglesia que se levanta del desierto. En medio de la pandemia, en medio de este tiempo peligroso, el cristiano se está levantando como una columna de humo. Estamos nosotros, la misma situación, este mismo espíritu de miedo, nos está de alguna forma, es como ese aguijón, como ese aguijón que nos han puesto para que nosotros realmente subamos de nivel. Yo pienso que la iglesia se había conformado. Y esta situación, esta es como una zaranda. Hemos sido zarandeados. Lo que a mí me llena de consuelo es de que la escritura dice que el aventador está en sus manos. Dios nos va a dar una prueba más difícil de la que nosotros podamos llevar. Cualidades de la iglesia, número uno, poder. Número dos, amor. Una iglesia llena de amor. Yo en este tiempo he visto como la iglesia ha fluido aquí en Guatemala en amor. Realmente ya estamos predicando sin púlpito. Estamos predicando fuera de las cuatro paredes. Estamos predicando sin palabras, con obras, llevando comida a la gente en la calle, ayudando a la gente que no tiene, levantando a la gente. Pienso que realmente todo esto que está sucediendo nos está llevando a estas tres cualidades que para mí son las más importantes. Poder, amor y una iglesia llena de santidad. Excelente, Pastor. Y qué bueno que están haciendo ese bonito trabajo, sobre todo en estos tiempos, que tanto se necesita de ese amor al prójimo y de ayudar a los demás. Pastor, sabemos que la iglesia, aparte del pastor, hay otros líderes. Pero la pregunta sería, ¿es solo responsabilidad del pastor en estos tiempos apacentar a las ovejas? El ministerio del pastor, dentro del ministerio quíntube, el ministerio del pastor es importantísimo. Definitivamente, apacentar, la palabra que estás utilizando me gusta mucho, porque el apacentar significa darle de comer, abrevar, darle de beber. Entendemos que nuestro pastor es Jesús, ¿verdad? Él es el buen pastor. Nosotros los ministros estamos suministrando el alimento. Sin embargo, lo interesante de lo que está pasando, ahora, con la pandemia, ya no estamos como estábamos antes, metidos en el templo. Culto lunes, culto miércoles. Aquí en Guatemala, esto era bien intenso. Culto lunes, culto miércoles, culto viernes, sábados, reuniones de jóvenes, domingos, cultos en la mañana, cultos en la tarde, vigilias, ayunos. Todo eso se terminó. Eso se terminó. Ahora, cada quien es responsable de alimentarse. Había una iglesia en la escritura de la iglesia de Berea, que ellos eran los encargados de ir, oían, y cuando regresaban, seguían estudiando. Entonces, la responsabilidad, claro, el pastor siempre tendrá la responsabilidad de seguir ministrando la palabra. Sin embargo, en esto, yo estoy asustado de lo que está pasando. En esto, todo esto que está sucediendo, la gente tiene que agarrar su responsabilidad de alimentarse y de buscar, de calmar esa hambre. Se ha desatado un hambre de Dios aquí en Guatemala tremenda. Entonces, ya es la gente, en lo individual, que tiene que alimentarse. Claro, yo sí creo en el Ministerio Quíntuple y el Ministerio de Pastores, los profetas, los evangelistas. Todos tienen que seguir haciendo su trabajo. Pero hoy yo creo que la iglesia se ha ido independizando y el Espíritu Santo. Hay otro pasaje que dice que nosotros no tenemos necesidad que nadie nos enseñe nada. porque es la unción del Espíritu la que nos enseña todas las cosas. Excelente. Pastor, estamos muy agradecidos de conversar con usted en este tiempo. Cuántas palabras de verdad interesantes, edificantes y sobre todo de luz. Yo sé que nuestra audiencia se ha disfrutado muchísimo esta entrevista y usted ha sido para nosotros un invitado de lujo. Me gustaría, Pastor, que aprovechara este momento para que compartiera con nuestra audiencia un mensaje final. Bueno, creo que nosotros debemos aprovechar estos días. Definitivamente, si son tiempos peligrosos, son tiempos, estamos en tiempos proféticos. Yo creo que el mensaje para la audiencia es un mensaje bien práctico. Yo por años me dediqué a estudiar a los personajes del Antiguo Testamento, personajes preciosos, profetas mayores, menores. He estudiado a los personajes del Nuevo Testamento, hombres maravillosos. Pero en este tiempo de pandemia me enfoqué en estudiar a la persona del Señor Jesús. Y mi enfoque y mi relación con Dios se disparó como nunca. Y yo quisiera dejar este mensaje. Y claro, no voy a despreciar, por favor, no me voy a malinterpretar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Pero creo que, no sé, les transmito mi testimonio y les transmito lo que a mí me ha servido en estos días, en este tiempo. Estudiar, escudriñar a la persona del Señor Jesús. He estado estudiando sus cualidades, su carácter, su forma de ser. Y realmente me ha fortalecido, me ha guinado como no tienen ni idea. Y hablando para cerrar, dejar algo concreto. El perfecto amor echa fuera el temor. Y yo creo que el perfecto amor es Cristo Jesús. Así que yo, de veras, les doy gracias. Estoy para servirles. Lo que ustedes, si alguna vez se vuelve a abrir la puerta nuevamente, yo estoy para servirles. Y yo espero que en estos pequeños, este poquito de tiempo que hemos tenido, pues hayamos podido contribuir en algo. Estamos agradecidos con Dios porque su misericordia no ha faltado en tiempos de pandemia. Y yo estoy seguro que ha sucedido en todo el pueblo, que está diseminado en todo el mundo. Creo que podemos decir lo mismo. Dios ha sido fiel con todo su pueblo. Amén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Gracias, Pastor, por estar con nosotros en este programa especial. Y claro que sí, las puertas están abiertas para volver a conversar con usted. Cuando así lo entienda y guste, Pastor. Gracias de todo corazón por estar con nosotros. Y también gracias a ustedes, nuestra audiencia, por mantenerse siempre conectados con nosotros y recibir esta palabra que viene de parte de Dios para edificar sus vidas. Así que sean multiplicadores de lo bueno y de lo positivo. Nos vemos la próxima semana en otro programa especial. Bendiciones. 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 Bendiciones.